Buenos días chicos, no se asustéis mi cara, son las 8 y media de la mañana y bueno, está durmiendo todo el mundo, así que mirad como he bajado para no hacer ruido ahí arriba, me voy a cambiar aquí en la cocina bueno, cambiar sí, esperadme un segundo bueno, os cuento uy, porque estoy tan agachada, esta cámara no se levanta, ok así, no hay mejor me he propuesto salir a correr estoy loca, seguramente lo haré un día y está, pero bueno Dios el caso es que no, no sé, necesito motivación, necesito hacer algo necesito sentirme mejor con mi cuerpo no sé, no sé, no estoy contenta estoy contenta, estoy contenta voy a empezar la operación bikinija vamos así que me voy a poner el chándal, me voy a salir directamente así y sé que hace súper mucho frío ay no, miento eso lo tenía pensado ayer no, me voy a poner el abrigo porque es que además es de noche me da miedo salir a la calle y hace mucho frío, pero seguramente lo voy a morir de calor me voy a quitar el abrigo pero a ver, me lo voy a atar así al culo no sé si esto me hará algo o no supongo que un poco sí tampoco me voy a ir a tomar por saco voy a ir a correr hasta el pinar y a dar, y a volver que serán no sé, 15, 20 minutos de correr voy a intentar no parar mucho antes me voy a hacer un batido un batido me voy a hacer un vasito de bebida de avena que es lo que estoy tomando yo por la mañana que hace muchísimo que yo ya no tomo leche miren, es esto al principio cuando lo compré dije, brrr, que asco y luego no sé por qué le he cogido el costillo y como, no sé, es que es muy buena de sabor o sea, no sé me voy a hacer un vasito qué sueño chicos ya he vuelto estoy reventada me duelen las orejas yo lo he ido muchísimo y me gusta la garganta estoy ardiendo y eso que he corrido 20 minutos me muero de dolor de garganta y del oído estoy aquí con las siluetas me están cayendo los mocos Dios, qué dolor cómo se ve que hasta que le coges un poco la rutina cómo cuesta, chaval yo necesito salir con algo en la boca porque estoy respirando el aire frío que verás no me ponga mala ay Dios tengo un problema yo con el aire este después me va la cámara con el aire frío si me da la corriente en las orejas tengo un dolor un dolor Dios es que me he encontrado en las orejeras cuando he salido si es que me tenía que dejar preparado desde anoche pero bueno no te vas a levantar no te vas a levantar tú buenos días buenos días qué chico más grande tengo ya por favor qué chico más grande tengo ya mami hola gopetón hoy ole por la mañana así ole marcos dónde está bubu y bubu 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 no bubu no está ahí ahí hay una caja bubu dónde está bubu no le interesa bubu está aquí con la pelota bueno chicos me acabo de duchar se ha metido el leo ahora no ducha bueno me he duchado me he limpiado las uñas me he pintado las uñas de los pies ahí en el baño en silencio todo que bien me he sentido y bueno las de las manos no me las he pintado aunque me voy a poner laca solo laca transparente este no sé cómo se llama y ahora sí que me estoy moliendo de calor y bueno he sacado la ropa del niño porque le quiero cambiar ya directamente aquí en la habitación mira ¿no te quieres despertar? ¿y tú por qué has llorado anoche? ¿has soñado mal mami? ¿sí? guapo y anoche a las dos y media como estaba llorando le he quitado el casco no sé por qué me dio primero primero que hice fue quitar el casco para poder cogerlo bien en brazos y no se lo he vuelto a poner ¿hola? ti 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 au 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 mirad qué cuerpo por favor Dios qué grande que está me lo como bueno os voy a dejar por aquí a ver si me deja y no ve la cámara si me deja cambiarle a ver ¡qué calor! ¡qué calor! ¡qué calor! ¡qué calor! ¡qué calor! pero yo me voy a comer y usted sí, me lo voy a comer me lo voy a comer me lo voy a comer bocosillo bueno se ve algo o no se ve nada a ver así espera, espera, espera marco ¿no quieres que te cambie? ven vamos a cambiarnos uff qué calor madre mía aunque bueno normalmente lo bajo en pijama es del biberón porque normalmente se ensucia con el pijama ¡credito! ¡credito! no 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 uy 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 uy, 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 uy que calor hace aquí, hijo menos mal que no le he puesto grusa de pijama ni nada, no le he dejado un body a ver, a ver, para que no te escapes mira, Bogotá trae la pelota, mira, mira, la pelota está guapada guarda, 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 guarda ¡Qué calor que hace aquí en tu habitación, gordo en flor! ¡Corre, corre, que ahora sale papá y no le hemos hecho el café! Venga. Deja de dar vueltas. A ver, pañalito. Cacute no hay. Entonces, primero vamos a dar salida y luego cambiamos pañalito. ¿Sí? Porque tú eres un cagón. Yo te conozco. Uy, que te etiquetas. Tú eres un cagón, 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 cagón. Vamos a poner una blusita finita porque en casa no hace nada de frío. Uy, que se te ha ido el chupete. A ver, me damos la mano por aquí. Muy bien. Vamos a hacerle el café a papá. Bueno, me voy a abrir aquí en mi habitación también. La cama no la he hecho porque quiero cambiar las sábanas. A ver, vamos a abrir la habitación. La ventana. A ver, apagamos. Y bajamos. Bueno, voy a hacerle el café a papá y el bibi a mi nene. ¿Has oído algo del bibi, tú? No has oído nada, ¿verdad? Uy, sí, has oído algo. Venga. ¿Qué pasa? Toma un poco de agüita, toma. Agüita. Toma. Toma. Muy bien. Toma. Toma un poco de agüita, toma. Toma. Toma un poco de agüita. Dicen que voy a bajar las temperaturas. Sí, yo creo que me va a perderse. Debes decirle que luego como te vas a ir y debes subir a comer las zonas. ¿Chocó? No, papá, déjame comer. ¿Chocó? Luego no voy a tener nada de bibilón. Pero si ya está terminado casi eso, choca, choca. Pero no con el bibilón. Good daddy. Ya no come, ¿eh? Chocó. Oye. Chocó. Muy bien, ahora tena de bibilón. Sí, pero... Ay, mira cómo. Oye, que me he ido a despertarle y se seguía tumbando en el colchón, así como durmiendo. Y mete las manos debajo de la tripa, como duermo yo. Con las manos debajo de las tetas. Pues así duerme él. Así se ponía hoy. A la... Está viendo papá, está viendo la diversión. ¿Verdad? Ay, papá, esa lluvia. Ay. Qué sueño tengo. Sí, ¿no te has activado? Sí, no quieres. ¿Puedes correr? Sí. Lo que pasa es que ahora... Como que me duele un poco la frente. Como que se me duele la cabeza. ¿Te frías? Porque te ríes. Malo, inmundo. Les duermo en toda la noche. ¿Por qué? Con el miedo de que va a sonar la alarma y voy a despertar al niño. Porque claro, si sonaba la alarma y se despertaba Marco... Uy, sí que se va a tener altero, ¿eh? Muy bien. ¿Por qué siempre lloras después de tener el biberón? Porque quiero más. ¿Qué va? No quiere más. Porque quiero más. Quiere morderlo y jugar con él y me mancha todo el sofá. Mira, mira cómo quiere más. De pie quiere más. Entre para acá. No vayas a tirarte por ahí, ¿eh? Ay. Ay. Jesús. Ay, chus. Ay. Ay, mongolo. Ay, qué hace papá. Cosita guapa, preciosa. Ay, no, qué acaban de comer. Guapos. Ay, tira para allá. Tira para allá. Voy a ir a tu bandeja ahora. Por ahí no. Venga, que lo voy a coger yo. Uy. Stop. Sí, sí. Stop. Stop. Una madalina para mí. Stop. Un pan de leche para mí. Stop. 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 ¿Qué estás comiendo, papá? uh a a a a a Pedorretas A la estira de Marco ¡Ay! ¡Qué bien que mamá! ¡Qué bien que mamá! ¡Ay! 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 Bueno chicas, hoy no he grabado absolutamente nada Bueno, casi nada Son las 7 de la tarde ya Y tengo aquí a mi gordito Merendando una galletita Ya ha merendado la fruta y ahora está con la galleta Y si está portando de bien ¡Que me lo como yo! Y aquí mi otra nena que está esperando A ver si le cae al hermanito un trocito de galleta Para que coma un poquito más Porque ella ya ha tenido su galleta Pero es así de mendiga Es por naturaleza No se puede cambiar Y bueno Como he prometido que ya voy a dejar de cocinar En los vídeos Y de verdad que lo voy a dejar de hacer Pero es que hoy quería hacer Un bollito Un bollo ¿Cómo se llama? Un bizcocho Y me quería poner a hacerlo hoy Ahora mismo de hecho Y digo bueno pues no voy a enseñar la receta Sino que voy a enseñar como lo meto y como lo saco Del horno Pero me he dado cuenta de que no tengo harina Y estaba pensando si llamar a Leo Que me traiga él cuando venga Pero es que él va a llegar a las 8 y cuarto Por ahí Así que Estará abierto también aquí la tienda Así que creo que mejor le espero Que venga Y le dejo aquí con el peque Y voy corriendo a la tienda Y me compro Que vamos Que va a ser lo mismo Así me voy Mejor voy yo Me está imitando Marco Ya no? O tú lo haces solo con la comida en la boca Se va a caer sin galleta eh Bubu está ahí ahí esperando Que cara tiene la otra Y bueno chicas Deciros que no ha tenido mucho éxito Mi comida de guisantes Con Marco Ha comido relativamente poco Estos días O sea ayer y hoy Que le he dado guisantes Ha comido relativamente poco Pero tampoco es que se haya quedado con hambre Ni nada Porque no pedía de comer Ha comido hoy a las 2 Y están merendando a las 7 O sea que han pasado 5 horas Bueno Las 7 porque ha dormido hasta ahora Pero Y ha dormido 3 horas Si verdad Ha dormido 3 horas Un montón En fin Que hoy también ha pedido Irse a la cama Mucho antes A las 4 y cuarto Y ya estaba pidiendo Ir a dormir Y bueno Mañana le voy a hacer Arrocito Con pavo Vale A ver Si tengo éxito Con esto Y se lo come Y si no La verdad Que ya no sé Que hacerle de comer Porque sé que Las lentejas Garbanzos Y esas cosas Se suelen dar con el año Entonces con esta edad Como que no sé Que le das Verdura O le hago la verdura Como hasta ahora Pero no se la trituro Para hacer la puré Sino que la dejo Un poquito más a trozos Ah y pescadito Pescadito Que tengo también Un filete de merluza Ah y si era eso Que no sé si hacerle Mañana El pescado hervido Con una zanahoria A lo mejor Hervida también O hacerle el arroz Creo que voy a probar El pescado Mañana Si Mañana voy a hacer El pescado Así el arroz Se lo hago Para el fin de semana Para poder Llevármelo conmigo Si porque el pescado Además de que huele mal Madre mía Como huele Cuando hierves El pescado En casa Oh dios No se va el olor Hasta el día siguiente Y ahora con el frío Que hace Que no puedes estar mucho Con las ventanas abiertas Bueno Bueno, bueno En el cajón Y ahí se va por aquí ¡Olé! Sí Vamos a quitar esto Una Y la otra ¿Cómo sabe mudar los O sea Los juguetes O lo que tiene Lo que tiene en la mano Cuando sabe que voy a ir A por la otra mano Y ya se la pone En la otra mano ¿Verdad? Cositas guapas Y preciosa Cositas guapas Y preciosa A ver este cuerpo A ver este cuerpo Por favor Uy No me saques los ojos A ver este cuerpín Este pantalón No te favorece nada Pero Hace la paña ¿Verdad? La paña La paña La paña La paña La paña La paña Sí Ay bueno Aguanta un poquito Aquí en el cajón de mamá Que me voy a pillar el pelo Si no me parece Súper incómodo Además me estoy muerendo Pero me he puesto esto Porque yo ahora muy descarada Estoy sin sujetador En casa Entonces Voy pinchando por ahí Ay mirad lo que he comprado De Mercadona Porque el otro día Miércoles Fuimos a hacer una compra Pequenita Porque Habéis visto Que me había quedado Con la nevera vacía Y he comprado esto El champú Para papeles adópicas De Mercadona Y lo voy a probar A ver que tal Como ya sabéis Que Marta tiene la piel Súper sensible No me gusta mucho La verdad Comprar Cosas así Entre comillas Baratas De supermercado Para el niño Más que nada Para la piel Igual que no me gustan Las cremas De cara Y esas cosas Pero bueno Le voy a dar una oportunidad A ver que tal Uy Este chico Se va a maquillar Mira lo que hace Me tira todo el rato Los pinceles A la bañera Aquí tengo otro Que me había tirado El otro día En la bañera Y lo tengo que dar Porque está pegado Todo Tendrá champú Y todo Bueno Venga Marco Corpazo Vamos Uy Uy Despacito Uy Uy Con las manos ocupadas ¿Te quieres pesar? No tiene pila esa Ya no tiene pila No, no Le gusta Qué inmundo Qué inmundo Que no le gusta Cuidado qué cuerpo Ay Te van a gustar Los maquillajes Como a papá También Que a papá Le gusta maquillar Te van a gustar Los maquillajes Porque a mí No me gusta nada ¿Eh? ¿Sí? Guapo Guapo Tengo una momia Preciosa Mi momia Mi momia preciosa Búbola pobre Se ha encerrado aquí Con nosotros Se debe de haber muerto De color Porque he puesto aire Y yo estoy Surando Bueno Estamos esperando a papá Ya le hemos llamado A ver si nos compra Harina Para hacer el bizcochito Uy Qué sueño Qué sueño Por cierto ¿Os acordáis Que me hubiese enseñado En algún vídeo De que se me había estropeado Una olla Pues ya me han mandado otra Madre mía Súper efectivos Los de Amazon ¿Eh? Súper efectivos Mira, mira Viene papá Papá Marco Vamos a ver a papá Ay, su casita Esa es su casita Hola 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 mi amor Marco ¿Dónde está Marco? Uy Que está por aquí ¿Te has escondido? ¿Te has escondido? Uy Coco ¿Os acordáis que dije Que voy a recoger Este juguete? Le he dado por jugar Con él ahora No quiere estar dentro Pero por aquí debajo Se mete todo el rato Yo no sé si cogerla De aquí o no ¿Te la dejo un poquito más Marco? ¿Sí? ¿Ahora llegas a ella también? Venga ¿Cómo subes? Sube Mirad, mirad cómo sube Mirad cómo sube Dios, qué miedo me das por favor Te vas a ir de cabeza con ella Bueno, y si te la subo más Mirad, mirad Dios, qué miedo me das por favor Uy Y ya llega ¿Qué tendrá? ¿Qué tendrá el cubo? Venga ¿Nos bajamos en el cubo? Sí, ¿verdad? Mirad, lo ha cogido de ahí Y se quiere bajar con él Pero bueno Venga Uno y dos En el aire Mirad, mirad, mirad ¿Dónde vas? ¿Vas a fregar? Marco Marco ¡Hala! Se pone loco Con el cubo de la fregona Loco se pone A ver Voy a abrir la puerta Creo que sí que ha llegado papá Aquí no veo nada A ver No veo nada ¿No veo nada que se le da ahora? No No sé Qué raro Ya he abierto la puerta y todo eso fue No Creo que no ha llegado ¿Eh? Qué raro Y es súper tarde Se habrá ido a comprarme harina ¡Marco! ¡Marco! ¡Ven! ¡Ven, loco! Que no te voy a hacer nada Que te he fiado con las bolsas ¡Ven que viene papá! ¡Ven que viene papá! ¡Mira! ¡Uy! 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 ¿Quién viene? ¡Ven! ¡Uy! ¿Quién viene? ¡Dale un besito a papá! ¡Un besito a papá! ¡Corre! 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 Y se da la media vuelta ¡Dios! ¿Sabes que todo el día hace eso De que le persigas? Sí Está esperando que vayas detrás de él Que le digas ¡Corre! 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 Todo el rato te lo hace Mi cosita guapa Le había dejado un segundo Para venir a por la ventana A ver si vienes Y estaba ya en las bolsas En las bolitas de Bubu ¡Au! 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 ¡Que te pilla papá! ¡Au! ¡Au! ¡Uy! Espérate papá Que se tiene que levantar Que si no no puede correr Espera, espera Espera que ahora viene ¡Venga! ¡Au! 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 ¡Corre! 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 Di papá ¡Papá! ¡Ya! ¡Au! ¡Corre! 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 ¡Que te pilla! ¡Shh! ¡No me voy a correr! ¡No me voy a correr! ¡Ay madre! ¿Me has comprado la rina? Sí ¡Qué bien! ¡Qué guiñón! ¡Qué guiñón! Es que se va a quedar en una hora Mmm Mmm ¡Mua! Es lo que va a entrar En el horno chicas ¡Uy! Mi gruñón Mmm ¡Comarám! Chao ¡Comarám! 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 Gracias por ver el video.